Familiares del activista digital Kevin Monzón denuncian que el joven desde hace seis días se encuentra detenido en las celdas de la policía. Relatan que no es la primera vez que las autoridades toman represalias en contra del adolescente. No apareció en todo el día y toda la noche él no apareció. El día siguiente que lo vinieron a avisar un familiar de uno de los reos que estaban en la subestación 5 detenidos, él mandó una cartita, mandó a decir que estaba detenido, que lo había detenido la policía. Y entonces nosotros lo dirigimos al distrito 5, donde fui a preguntar por mi hijo, ¿verdad? De que por qué lo tenía detenido. Hoy mi hijo tiene seis días de estar detenido y no me dice nada. Solo me dice que está en proceso de investigación, que son 72 horas y ya mi hijo tiene seis días. Está ilegal ya de que le acusen de algo. No sé por qué me lo tienen detenido a mi hijo. Yo pido que por favor, a él me lo entreguen a mi hijo. Porque él, como lo mismo le iba diciendo, ya van tres veces que ahí me lo detiene. Ya me lo tienen en cargo al chaval. Él es un menor, todavía es un chaval. Yo soy su padre, yo soy el que le doy lo que yo medio puedo con mi trabajo. Y yo necesito que por favor me lo entreguen a mi hijo. ¿Ve? Y todo, ¿verdad? Te digo yo, que mi hijo no es de una persona vaga, no es de un delincuente, no es nada para que me lo detengan. Ahora en este país, es un país de que aquí no hay justicia. Aquí ellos hacen lo que ellos quieren. Con los jóvenes, con el que ellos les parezca agarrarlo, ellos lo agarran, lo meten preso y solo saben decir que está en proceso de investigación, en proceso de investigación. Solo eso saben decir. Y ya estoy aburrido de eso yo. Porque siempre cuando a mi hijo me lo detienen, esto es un gasto innecesario. Porque estamos pasando una pobreza en este país y ellos lo ponen más miserable a uno, así con la forma que no está viviendo en este país. La madre del joven dijo sentirse preocupada, particularmente porque no quiere pasar las fiestas de Navidad con su hijo en la cárcel. Es muy difícil y es duro porque yo he sido madre con él y hemos estado juntos, ¿verdad? Y esto para mí, para esta fecha es duro. Pero yo confío en Dios, que yo sé que Dios le va a abrir esa puerta porque él está injustamente ahí. Y realidad es de que a él no lo pueden ver solo porque a él lo detienen. ¿Usted pide la liberación de su hijo? Claro, yo quiero que me lo den. Quiero que me le den libertad a Kevin. ¿Una madre sabe lo que hace su hijo porque lo conoce? ¿Su hijo es inocente? Claro, yo sé que mi hijo es inocente. Yo sé que Kevin es inocente de cualquier cargo que le vayan a... Yo sé que él es inocente de todo, Kevin. Marcos Medina, Noticias 12.